Yo no sé si es prohibido si no tiene perdón, si me lleva al abismo y solo sé que es amor. Yo no sé si este amor es pecado que tiene castigo, y es faltar a las leyes honradas de hombre y de Dios. Solo sé que me atorde la vida como un torbenino, me arrastra y me arrastra tu brazo en el cielo vacío. Yo no sé si este amor es pecado que en mi vida, mi cielo y mis hijos. Es más fuerte que todo el hombre es todo, y él llegó al de Dios. Aunque sea pecado te quiero, te quiero lo mismo. Y aunque todo el hombre es todo, me arrastra este amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!